Josefina Rodríguez Zamora, próxima secretaria de Turismo del Gabinete de Sheinbaum, es originaria de Puebla. Nació el 3 de marzo de 1989, pero actualmente tiene su residencia en Tlaxcala. Es licenciada en la Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Cuenta con una maestría en alta dirección por la Universidad del Valle de Tlaxcala, además de que tiene un diplomado en dirección emocional. Desde 2021 es titular de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala, el cual fue designado por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y estuvo al frente del patronato de feria de la misma entidad. Antes de su cargo como secretaria de despacho, incursionó en la política y fue candidata a diputada local del Distrito 7 por el Partido Fuerza por México en el proceso electoral de 2021. Además fue asesora de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de Puebla y subdirectora de Planeación del Tecnológico de Atlixco y dirigió el programa Espiral Educando para Maestros y es empresaria restaurantera desde 2016. Rodríguez Zamora también fue la creadora de la campaña Tlaxcala si existe, con la que buscaba posicionar a la entidad como un destino turístico y contribuyó a la designación de Ixtenco como Pueblo Mágico, colaborando en la publicación de libros que destacan el patrimonio cultural del Estado. Gracias por ver el video.